Hola, bienvenidos a Aprender Haciendo, mi nombre es Alejandro Loaiza, aprendiz de Inconesa y Bar. Hoy estamos en la Escuela Gastronómica y Turística, Paisaje Cafetero de Caldas. Vamos a aprender a hacer unos espressos y unos capuchinos. El espresso consta de una onza de café, la cual vamos a extraerlo del portafiltro que vamos a utilizar acá en la máquina de capuchiner. Vamos a utilizar el molino para dosificar el café, molerlo. Vamos a utilizar aproximadamente 7 gramos de café en el portafiltro. En este momento nuestra compañera nos va a presionar el café a una fuerza máxima de 30 libras, la cual vamos a utilizar con nuestro cuerpo. Para poder introducir el café a la máquina de capuchinera y así extraer el espresso. El espresso consta de una onza y lo vamos a utilizar en una taza de té de 3 centímetros. En este momento vamos a sacar las dos tazas para que la extracción del café caiga en estas tazas. En este momento nos va a salir la cola de ratón, lo cual quiere decir que es un buen espresso, porque si nos salen los primeros 3 segundos vamos a probar un muy buen espresso y va a quedar con un buen color, avellanado o dorado. Vamos a esperar de 20 a 35 segundos. En ese tiempo, en ese laxo, vamos a sacar un muy buen espresso. Vamos a tomar los platos en este momento para colocar las tazas de espress. Podemos observar que el espresso tenemos un color avellanado, un color dorado, con una crema muy consistente. Un buen olor, en este momento lo vamos a probar. Podemos apreciar que tiene un sabor muy ácido, astringente, pero es un muy buen espresso gracias al color y la crema que tiene. En este momento los vamos a dejar con Caterina Sánchez, mi compañera, quien nos va a explicar sobre lo del cappuccino. Ahora les voy a explicar cómo preparar un buen cappuccino. Comenzamos preparando el expreso, que es la bebida base para todas las bebidas de café. El cappuccino es una bebida de 6 onzas que contiene un tercio de expreso, un tercio de leche y un tercio de espuma. Las personas confunden mucho el café con leche con el cappuccino porque tiene leche, pero la única diferencia es la cantidad de espuma que tiene el cappuccino. El café con leche tiene el doble de leche que un cappuccino normal. El cappuccino es de origen italiano, ha causado mucho auge en Colombia y en muchas partes del mundo por la suavidad que causa la leche en el expreso. A partir de la espuma que se nos da en el expreso, en el cappuccino, podemos partirnos a preparar el arte late, que es haciendo figuras con chocolate o con un pincel muy delgado. Ahora procedemos a purgar la lanceta, que es quitar el exceso y los residuos de leche y agua de la espuma anterior. Para poder texturizar la leche necesitamos leche muy fría, entre más fría mejor. Generalmente se usa leche entera. Hacemos un movimiento circular con la jarra para poder obtener las características brillantes y espumosas de la leche. Para proceder a hacer el cappuccino tenemos que tener una técnica que requiere tiempo para poder preparar el arte late. Ponemos los platos para ver cómo quedó nuestro cappuccino. Este cappuccino tiene muy buena espuma y ahora vamos a hacer el arte late, que es dibujar a creatividad sobre la crema. El arte late es dibujar con chocolate a creatividad del barista para poder innovar al cliente y sacar figuras innovadoras. Bueno, vamos a probar. Delicioso. Esto es todo por hoy, esperamos que hayan aprendido cómo preparar un café expreso y un cappuccino. Los esperamos en la próxima misión de Aprender Haciendo. ¡Gracias!